El club catalán venció por la mínima diferencia al Real Sociedad y se metió a las semifinales de la Copa del Rey. Al minuto 52 llegaría el gol de la victoria a través de Ousmane Dembélé. El futbolista sacó un potente disparo esquinado hacia la izquierda donde Alex Ramiro tocó y no despejó el balón del área. Sin embargo, al minuto 67 Pablo Páez hubiese marcado el segundo tanto, aunque su tiro al primer toque se encontró con el larguero. En cambio, Real Sociedad pudo empatar el compromiso al minuto 88, cuando Robert Navarro quedó mano a mano con el portero Ter Sturgen. Finalmente, el golero desbarató la ocasión de peligro gracias a sus grandes reflejos con la mano derecha, informó para Radio El Original Jaime Franco. Real Sociedad